La infanta Sofía seguirá los pasos de la princesa Leonor y al igual que su hermana cursará el bachillerato en el Atlantic College de Gales, donde sin embargo no coincidirán ya que la heredera del trono completa este curso su formación. Según ha informado Casa Real, la hija menor de don Felipe y doña Leticia se ha sometido al igual que su hermana a todo el proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. La infanta Sofía cursará el programa de estudios de bachillerato internacional que incluye tanto materias de ciencias como de letras, al igual que la princesa de Asturias residirá en el internado del que dispone el centro. Las 74.000 libras esterlinas que cuestan los dos cursos de bachillerato lo sufragarán los reyes con su asignación anual, según ha puntualizado Zarzuela. El programa de estudios que cursará la infanta Sofía se completa con un curso interdisciplinario sobre teoría del conocimiento, una monografía de carácter investigador, así como un programa especial de creatividad. Asimismo, también incluye una actividad que implique un servicio a la comunidad como apoyo a escuelas locales, trabajo con niños con discapacidad intelectual, tercera edad o primeros auxilios. Según la Casa Real, Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno de este nuevo periodo en la educación de la infanta Sofía, que se trasladará a Gales a finales del próximo mes de agosto.